Un día en Once Niños Hoy presentamos Staffy Gómez Amigos por Siempre ¿Y esto? ¿Quién volteó la pantalla? Yo me acuerdo que dejé todo en su lugar ¡Gómez! Estoy seguro que fue Gómez Siempre se mete con mis cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto grito? ¿Qué tienes, Staff? ¿Estás bien? ¿Te caíste? Necesitas un doctor ¿Tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¿Qué te pasa? No, no, nada de eso Pasa que Gómez vino a usar mi cámara y dejó todo desordenado ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Hola! Mi nombre es Alan Porras Y me voy a comer este chile habanero de un solo bocado ¡Pica! 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 ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¡Pica! ¿Sabes? Lo que pasa es que yo usé tu cámara, Staff Fue para hacer un video que subí a Internet Perdón por no pedirte permiso antes Bueno, en ese caso no hay problema Staff, ¿por qué siempre le echas a culpa de todo lo malo que te pasa a Gómez? ¿Eh? ¡Ay! ¡Claro que no, muchacho! ¡Yo no hago eso! ¡Estás exagerando! ¡Ja! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Pfff! 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 ¡Mmm! ¡Gómez! ¡Ay! ¡Gómez! 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 Oye, Staff, ¿qué fue lo que te hizo Gómez? ¿Por qué te cae tan mal si antes eran tan buenos amigos? ¡Ay! Es una larga historia, muchacho ¿Ah? ¡Ah! ¡Ya, Staff! ¡Ya, Staff! ¡Cuéntame la historia! Quiero saber por qué te peleaste con Gómez el camarógrafo Seguro fue por algo muy grave ¡Ja! ¡Uy, sí! ¡Gravísimo! ¡Ja! 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 ¡Ja Porque le tocó la cámara que tanto esperaba, mientras que a mí me dieron el modelo XP2000, el modelo anterior, y además era una cámara usada. ¿Y luego? Nada, eso es todo. ¿Te enojaste con Gómez? Porque a él le tocó una cámara y a ti, ¿no? Yo también quería esa cámara. Era una belleza. Pero, Staff, cuando reparten equipo en el canal, se sigue una lista por orden alfabético. Y Gómez está antes que Sánchez. ¿Cuál es tu punto, muchacho? Que no fue culpa de Gómez. Él era tu mejor amigo y nunca te hizo nada intencionalmente. Seguro se sintió muy triste cuando le dejaste de hablar de repente. Pero, pero, pero... ¡Ay! ¡La cámara XP2500! Ay, yo también la quería. ¡Tranquilo, Staff! ¡Tranquilo! ¡Lo vamos a arreglar! ¡Staff! ¡Ya tengo la solución para que te reconcilies con Gómez! ¿Solución? ¡Pero si yo no hice nada! Si alguien debe arreglar las cosas aquí, es Gómez. Él fue el envidioso que se quedó la cámara XP2500 para él solito. Pero Gómez no hizo nada malo, Staff. Solo usar el equipo que el canal le asignó. Pero pudo haberme prestado la cámara, aunque sea un ratito. ¿Se la pediste alguna vez? Eh... No. Entonces, Staff, los amigos se conocen muy a fondo, pero eso no incluye poder leer la mente del otro. ¡Ay! Si querías usar esa cámara, debiste haberse la pedido. Cuando te molestas con alguien, lo mejor es hablarlo y no hacer la ley del hielo, Staff. Mira, no vine a regañarte, Staff, sino a ayudarte, porque eres mi amigo. Y no quiero verte enojado y triste. Mira, se me ocurre. ¿Sabes qué? Escríbele una carta a Gómez en donde le digas cómo te sientes. ¡Ay, ajá! O también, ¡ay! Puedes invitarlo a comer. O mejor aún, horneale un pastel en forma de cámara de video y que diga, lo siento. ¡Ja! 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 Un mensaje al celular con esa foto de los dos que tienes guardada en tu casillero! ¿Qué? Ajá. ¿Cual foto? ¿De qué estás hablando? Muchacho, muchas gracias por tu interés, pero esto es entre Gómez y yo. ¡Ja! Pero, Staff. Ajá. Yo sé que, Staff, quiere ser amigo de Gómez de nuevo. A mí no me engaña. Lo conozco muy bien. Tengo el plan perfecto para que su amistad vuelva a ser como antes. Paso 1. Pongo como carnada la cámara XP 2500 de Gómez en el estudio. Y espero a que esta flabea y caiga rendido ante sus encantos. Paso 2. Gómez se pregunta, ¿dónde está mi cámara? Lo sigo sigilosamente mientras él averigua dónde está. Y casualmente le digo que la vi en el estudio de 11 niños. Paso 3. Cuando llegue Gómez al estudio, va a encontrarse cara a cara con Staff. Quien seguirá maravillado con la cámara y tendrá que hablar con él. Antes de que Staff diga algo que pueda arruinar todo de nuevo, llego yo, Alan, el salvador de amistades, a decirles que todo fue un malentendido. Paso número 4. Staff y Gómez vuelven a platicar, se dirigen la palabra, son mejores amigos de nuevo y todo vuelve a la normalidad. Mi trabajo estará hecho. Alan Porras, ¡Eres un genio! Pero, ¿qué hace aquí la cámara XP-2500? Es una maravilla. Ay, qué cámara tan bonita. Hola. ¿Hay alguien en el estudio? Me dijeron que vieron mi cámara por aquí. Esa voz, Gómez. ¿Domingo Hilario? ¿Eres tú? Claro que soy yo, Gómez. Tanto tiempo sin verte. Domingo Hilario, qué gusto encontrarte. Así que tú tenías mi cámara, ¿eh? No hay problema. Lo único que necesitas es pedirla. ¿Verdad? Eso fue lo que yo le dije. No, yo no la tomé. Ya estaba aquí cuando yo llegué. ¿Alan? Pero qué bueno que te diste una vuelta por el estudio, Gómez. Porque Staff tiene algo que decirte. ¿Verdad, Staff? Sí, quería decirte que yo no tomé la cámara, pero ya la encontraste. Ya te la puedes llevar. ¿Eh? Pero... Eso no es todo lo que le quieres decir a Gómez, ¿verdad, Staff? Bueno, pues aprovechando que ya estás aquí, Gómez, quiero ofrecerte una disculpa. Yo sé que éramos muy buenos amigos, pero me puse muy celoso cuando a ti te dieron la cámara XP 2500 y a mí no. Entonces me enojé y por eso dejé de hablarte de un día para otro. Seguro no entendiste qué pasaba con nuestra amistad. y lo siento mucho. Creo que me porté como un tonto. La verdad, sí me sentí mal. Pensé que te había ofendido o que te había hecho alguna grosería, pero por más que trataba de recordar, nunca lo recordé exactamente. Perdóname por no haberte buscado antes para arreglar las cosas. Bueno, ahora que ya todo está aclarado. Perdón. ¿Qué dices, Domingo Hilario? ¿Amigos de nuevo? ¡Claro! ¿Quieres ir por unos esquites aquí afuera? ¡Avionos deliciosos! Va, me parece perfecto. Alan, te encargamos el estudio. No vayas a romper nada. ¡Claro que sí! Yo lo cuido. ¡Adiós! ¡Me traen unos esquites! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No!